Espérese, 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 antes de ver esta divertida broma, denle like, suscríbase y denle a la campanita para disfrutar mejor de todo el contenido que tenemos acá en La Mira con Cariño. Ahora sí, prepárense a reír a carcajadas porque vamos a ver la siguiente broma. ¿Están los cables vos? Prestame este pero que no tenga corriente. Amigos, se olviden, ¿qué creen ustedes? Nos venimos aquí con este aparatito y con estos cables sin corriente. Y aquí con mi amigo otro... ¡Vamos a hacer brincada! ¡Vamos a hacer brincada! ¡La gente de alegría! ¡Acompáñenos a ver qué fue lo que pasó! Me va a ir de este lado. Señor, disculpe, ¿me alcanza el cable? Ese verde, señor, me lo alcanza. Disculpe, gracias. Es que tengo agarrado aquí, mire. Tiene corriente, señor. Pase, pase, pase. Disculpe, señor. Es que este no sabe hacer el trabajo. ¿Pase el cable, disculpe? Gracias, muy amable. Gracias. Ese menos. Ahí está. ¿Me agarró? Pase, jefe. No tenga pena. Ahí, jefe. Jefe, alcánzame el cable, porfa. Muchas gracias, hombre. Estamos. Muy amable. Gracias, jefe. Juega, gracias. Es que lo que pasa es que ese solo hay que tener que... ¿Tiene electricidad, vos? Chino, pásame el cable, porfa. Pásame el cable, porfa. No, solo... Pero es el que me va a alcanzar, aquí. Él tiene corriente. No, no tenía. Ay, muchas gracias. Aquí, aquí, gracias que tengo agarrado. Aquí este. Aquí, es de este lado. Ay, me agarró. ¿Me agarró? Vos, hombre, desconecta ahí. Gracias, jefe. Muy amable. Este cuate, mi compadre. Mírense. La goma. Gracias, jefe. Ay, ya sé. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, guate. No, es que miren. La verdad es que esta es una bromita para la cámara en la mira con cariño. Miren, se ha venido a sus chiquitas. Este es un aparatito, miren. Salúdenos a la cámara.